En nuestro curso de Iniciación al Patrón Modelaje aprenderás nuestras técnicas en modelaje desde un nivel básico hasta iniciarte en la técnica de los volúmenes. Vais a aprender a pasar del plano al volumen y del volumen al plano y luego a plomar, a encarar, a hacer las marcadas y sobre todo en lo que vamos a hacer muchísimo hincapié porque ese también es parte de nuestro know-how es en que aprendáis a probar en personas reales porque es a lo que os vais a enfrentar y la moda es 3D y está viva.